Bien, información relevante a esta hora, en rueda de prensa, en la sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, el canciller de la República, Jorge Arreaza, repudió las pretensiones ingerencistas de algunos países y llamó a respetar la soberanía de Venezuela. Escuchemos. Es una pugna histórica. El bolivarianismo, la libertad, la soberanía de nuestros pueblos versus el monroísmo. La América solo para los estadounidenses, para sus intereses, y que, por cierto, puso de nuevo en vigencia el exsecretario de Estado, el señor Rex Tillerson, quien en Austin, Texas, antes de salir a su gira por América Latina, dijo que sí, que efectivamente la doctrina Monroe de 1823 estaba vigente y la iban a aplicar. Y que aquí ellos son los que evalúan cuál es el carácter o no de un gobierno y ellos son también los que evalúan cuáles son los vínculos internacionales que esos gobiernos tienen y no con su nueva doctrina de seguridad nacional, China, Rusia, etcétera, son rivales de los Estados Unidos. Y como ellos consideran nuestro continente un patio trasero, ellos impedirían que mantuviésemos relaciones con ellos. Son más de 20 años, queridos, queridas periodistas, queridos periodistas, de agresiones de Estados Unidos contra Venezuela. Y la OEA ha sido un foro por excelencia para esas agresiones. Y nosotros hemos llegado ya al momento en el cual nos retiramos, nos vamos. Así que esas pretensiones que si expulsión, suspensión, por favor. Es ya ridículo, ¿no? Es ya ridículo. Nosotros ya no fuimos. Estamos cumpliendo. En Venezuela, cuando alguien renuncia a un trabajo, tiene que cumplir con un preaviso, según la ley. A veces son dos meses, tres meses. Nosotros estamos en preaviso. Nosotros ya no fuimos. Nosotros creemos en la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, en la CELAC. Nosotros creemos en la integración bolivariana que surgió del Congreso Enficciónico de Panamá, que si bien el panamericanismo lo tomó como fuente, lo que hizo fue distorsionarlo. Porque lo que ha hecho el panamericanismo y el interamericanismo es tratar de catalizar esa pugna histórica y que se imponga a través de estas organizaciones el criterio de los Estados Unidos. Estados Unidos pertenece al sistema interamericano de derechos humanos. Estados Unidos pertenece al sistema interamericano de justicia. Estados Unidos pertenece a la Corte Penal Internacional. ¿Estados Unidos cumple con la Carta Democrática Interamericana o con la Carta de la OEA o con la Carta de las Naciones Unidas? Evidentemente que no. Nosotros lo que pedimos a cualquier organismo internacional que se rija bajo los principios del derecho internacional público es que respete esos principios fundamentalmente. Y por eso estamos aquí de manera respetuosa, pero con coraje, con valentía, defendiendo nuestra democracia, nuestro modelo, a nuestro presidente que fue elegido por el 68% de los votantes el 20 de mayo del año pasado y que aquí pretenden desconocer, reconocer. No reconocieron unos países de la Asamblea Nacional Constituyente, hay unos que no querían reconocer a los gobernadores electos, otros que si las alcaldías y ahora es con el presidente. No nos interesa, no nos interesa lo que opinen cualquier gobierno, ni el de Estados Unidos, ni el de Australia, ni el de los países que se han agrupado contra Venezuela sobre las elecciones en Venezuela, porque el único que reconoce o no a su presidente, a su Asamblea Nacional Constituyente, es el pueblo bolivariano de Venezuela, el pueblo de Venezuela, todos y todas. El presidente Nicolás Maduro está haciendo grandes esfuerzos por la paz de Venezuela, por la reconciliación del país. Ustedes vieron hace un año nuestro país encendido, nuestro país con una oposición que en vez de irse por la vía de la democracia decidió la vía de la violencia, de la destrucción, de la muerte, donde quemaron, insisto, quemaron a 29 venezolanos vivos y 9 de ellos fallecieron y algunos quedaron muy graves, donde murieron más de 120 venezolanos. Y el presidente está hoy con la Asamblea Nacional Constituyente y su Comisión de la Verdad, haciéndole exhortos al Poder Judicial para que se den las medidas y los beneficios para esos venezolanos que en cualquier país del mundo, imagínense ustedes que aquí en Washington los comunistas o la oposición, es difícil porque entre republicanos y demócratas no hay en realidad una dicotomía, es un mismo sistema. Aquí la democracia de verdad tiene un déficit importante. Pero si hubiese una oposición de verdad al sistema, estuviesen obstaculizando el libre tránsito, quemando instituciones, quemando personas, poniendo alambres, guayas, para que las personas que van en moto, los motoristas, se mueran, lanzando cocteles molotov contra hospitales con niños pequeños. Imagínense ustedes, ¿qué ocurriría con ellos? ¿Qué ocurriría con ellos? Bueno, aquí está. Nosotros estamos dando pasos firmes, el presidente, de manera magnánima hacia el acuerdo nacional. A pesar de que teníamos un diálogo en República Dominicana, de que llegamos a un acuerdo en República Dominicana y de que la oposición, nuestra hipótesis es, recibió una llamada desde esta ciudad para que no firmara ese acuerdo en República Dominicana y para deslegitimar, tratar de deslegitimar los próximos pasos de la democracia venezolana. De manera que aquí estamos, y bueno, muy orgullosos de ser venezolanos, muy orgullosos de ser bolivarianos desde todo punto de vista, y muy orgullosos de poder representar al pueblo de Venezuela. Vamos a dar inicio al ciclo de preguntas. Comenzamos con la agencia EFE. Hola, muchas gracias. Quería saber si cree que el gobierno de Ortega en Nicaragua está reprimiendo a los manifestantes, como están denunciando algunas organizaciones, y si Venezuela va a apoyar la declaración que se ha llevado a la Asamblea en apoyo al pueblo de Nicaragua. Gracias. Mira, nosotros hemos tenido que hablar de asuntos internos de otros países como réplica a las intervenciones de esos cancilleres. Nosotros creemos en la democracia nicaragüense, creemos en el presidente Daniel Ortega y en sus esfuerzos para el diálogo nacional, y lo que sí te puedo decir es que nos parece un formato casi idéntico, casi idéntico, hasta un violinista apareció por allí, al que se le aplicó a Venezuela hace un año. Los nicaragüenses resolverán sus problemas de manera soberana, con un diálogo nacional, pero el formato que se ha aplicado, seguramente el financiamiento que han recibido esas organizaciones, es muy semejante. No podemos dejar de pensar que es el mismo formato idéntico, el mismo guión que se utilizó en Venezuela en los años 2004, 2007, 2013, 2014, 2017. Gracias. La siguiente pregunta la formula la agencia AP. Gracias. Buenas tardes, ministro. Gracias por la oportunidad. Soy Luis Alonso. Quería preguntarle sobre el punto específico de la solicitud de suspensión de Venezuela aquí en la OEA que Estados Unidos está impulsando y otros países. Esta resolución que varios países han presentado tiene 10 puntos. No sé si yo a usted la revisó antes de venir para acá. Y en el punto 10 dice, aplicar en estricto apego al texto y espíritu de la carta los mecanismos para la preservación y la defensa de la democracia previstos en su artículo 20 y 21, salud. Este texto explícitamente no llama a la suspensión, pero le quería preguntar si, así como está redactado, ustedes lo interpretan como una solicitud directa a la suspensión, que no está la palabra. Y si me permite, ministro, una segunda pregunta. ¿Para Venezuela hay un impacto diferente el hecho de que sea suspendida al hecho de que se retire voluntariamente, como ya empezó el proceso en abril del año pasado? ¿Hay una diferencia importante entre irse o que lo vayan? Gracias. Gracias. Muy importante. Fíjate. Nosotros tomamos la decisión de retirarnos de la OEA porque la mayoría de los países conducidos, dirigidos por Estados Unidos, violan los principios más elementales de la Carta del Tratado Constitutivo de la Organización de los Estados Americanos. El artículo 20 lo puedes leer. El artículo 19 lo puedes leer. El artículo 3 lo puedes leer. Léanselo. Y pregúntense ustedes si estos países cumplen con esos artículos fundamentales de los cuales se puede derivar cualquier otro instrumento jurídico. No puede estar sobre la Carta de la Organización de Estados Americanos. ¿Cómo nos van a expulsar, a suspender de donde ya no fuimos? Es algo... Es una movida extraña. Es un poco irónico. No sé. Es como desesperada la acción. Nosotros ya no fuimos. Esta es la última Asamblea General donde vamos a estar presentes. Y como vimos que venían con un ataque que íbamos a ser el centro principal, el tema principal de la Asamblea, el presidente Maduro mandó a su canciller. Pero, señores, en la Asamblea General de junio del año 2019, Venezuela, por voluntad propia, no va a estar en la organización de los Estados Americanos. De manera que todo lo demás que hagan es adjetivo. Todo lo demás que hagan es accesorio. Nosotros nos fuimos. Ya no estamos. Y eso tiene que quedar muy claro. Muchas gracias. Siguiente pregunta. Telesur. ¿Ustedes lo interpretan como un llamado a la suspensión? Nosotros lo interpretamos como un acto de injerencismo. Hay un principio fundamental que está incluso en la Carta Democrática Interamericana que es que el Estado que es sujeto a la aplicación de la Carta debe solicitar la aplicación de la Carta. Debe estar conteste con la aplicación de la Carta. Pero miren, como les digo, no nos interesa. Es otro intento más como esta ridiculez que hizo el sicario general de los expertos, etcétera, etcétera. Nosotros estamos muy claros donde estamos. Nosotros ya no fuimos. Mi pregunta sería en lo particular cómo se ha visto reflejado todas estas medidas que ha implementado la administración de Donald Trump en Venezuela y la otra, saber si ustedes van a presentar alguna contrapropuesta como se hizo el año pasado en la Asamblea en temas como los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o algún otro tema en específico. ¿Sabes que el canciller de México tuvo la delicadeza de no nombrar a Venezuela aunque se refirió a ella indirectamente? Y yo debo decir que a nosotros nos duele mucho México y que digan que en Venezuela no hubo condiciones para las elecciones. ¿Cuántos muertos hubo en la campaña electoral presidencial venezolana? ¿Cuántos hubo para los alcaldes, para los gobernadores, para la Asamblea Nacional Constituyente hubo uno? Sí, pero no en la campaña electoral sino en los destrozos que estaba haciendo la derecha hasta el último día. El 31 de julio quemaron centros electorales, mataron personas, quemaron personas pero después no se pudieron convocar porque la paz constituyente, el voto del pueblo logró la paz definitiva en Venezuela. ¿Cuántos muertos van en la campaña electoral en México? A nosotros eso nos duele pero nosotros no pretendemos meternos en los asuntos internos de México ni convocar a cartas democráticas es un asunto de los mexicanos y que tengan a bien resolverlo y si ellos consideran que hay condiciones para elecciones en su país entonces habrá condiciones para elecciones en su país. ¿Qué pasó en Honduras? ¿Tenía la facultad el señor Juan Orlando Hernández para ser candidato constitucional? No la tenía pero luego fue candidato ganó las elecciones del señor Juan Orlando pregúntenle incluso al señor sicario general si las ganó o no las ganó para que vean la respuesta que le va a dar y las medidas coercitivas unilaterales e ilegales tienen un daño que es fundamentalmente el sufrimiento de un pueblo cuando yo les digo que nosotros no pudimos comenzar la campaña de vacunación de las Américas con la OPS en febrero en enero incluso sino que lo hicimos ahora en mayo fue precisamente porque no había manera que las cuentas de la OPS aquí en Estados Unidos recibieran el dinero venezolano cuando yo les digo que hay mil doscientos cincuenta millones de dólares de Venezuela bloqueados en una intermediaria financiera que se llama Euroclear en Bruselas para que ese dinero sino para los venezolanos y las venezolanas cuando yo les digo que nosotros vendemos el petróleo nos pagan el petróleo lo depositan en cuentas en los países donde se despacha y luego ese dinero no llega a las arcas nacionales eso no es en realidad un crimen contra Venezuela contra los venezolanos incluso el presidente Santos dice que decomisó no sé cuántas toneladas de cajas de los CLAP que es la comida que le llega a los venezolanos y las venezolanas parte del bloqueo es un bloqueo como el cubano es un bloqueo lo que se ha impuesto a Venezuela y a pesar de ese bloqueo los venezolanos fueron en paz a votar y a elegir su presidente y a pesar de ese bloqueo los venezolanos vamos a otro gran proceso de diálogo nacional con las bases con los actores políticos todos y a un gran proceso de reencuentro y reconciliación nacional esas medidas le hacen daño a Venezuela pero nosotros sabremos cómo superarlas miren el presidente Nicolás Maduro diseñó una criptomoneda un criptoactivo que lograba de alguna manera hay que decirlo burlar el sistema financiero internacional para poder nosotros cumplir con nuestros compromisos importar producir materia prima e importar alimentos medicinas para el pueblo y el presidente Donald Trump a los tres días que se anunció el Petro firmó una orden ejecutiva impidiendo que se pudiese transar con el Petro es una persecución criminal la que hay contra Venezuela y las personas y los daños que hay son responsabilidad de los Estados Unidos de América como lo que han hecho en Cuba como lo que han hecho en Siria como lo que han hecho en Irán y son ellos lo que pasa es que no ellos fueron lo suficientemente inteligentes para no adherirse a la Corte Penal Internacional pero son ellos los que deberían estar ante la Corte Penal Internacional por miles y millones de personas muertas por su responsabilidad bueno muchísimas gracias a todos por su presencia ha culminado la rueda de prensa tenemos que ir a la fuerza con la Corte Penal Internacional con la Corte Penal Internacional